Lo que me motivó a estudiar matemática es la sensación de desafío. La matemática me fue ganando de a poquito. El sentido era divertido, era fácil, era con pura diversión. Creo que no hay diferencias entre los artistas, los matemáticos, los físicos, los médicos que investigan. Yo creo que hay un impulso vital por hacer algo distinto. Pensaba que iba a ser pobre y dije, bueno, está bien, estoy dispuesto, por esto estoy dispuesto a ser pobre. Después, la verdad que es tan distinto de lo que yo me imaginaba en todo sentido. Lo que yo entiendo ahora de la matemática es que es una actividad terriblemente humana. O sea, la gente por ahí que le tiene miedo no se da cuenta que es algo que hacemos los seres humanos, es algo que es innato, es algo muy democrático, es algo que todos podemos hacer. Me gustaba mucho la matemática durante el colegio. Divertía haciendo cosas en matemática. Me pidieron que aprenda la tabla a las cuatro. Era como un desafío, esa que me gustaba de la matemática. Mi primer contacto con la matemática fue cuando tenía unos siete años, que yo me recuerde, cuando me pidieron que aprenda la tabla del cuatro. Cuatro por una, cuatro. Cuatro por dos, ocho. Cuatro por tres, dos, etc. Y a mí me parecía muy aburrido aprenderla de memoria. Y en ese momento me di cuenta que para saber el número siguiente había que sumarle cuatro al número anterior. Entonces cuatro por dos, ocho. Después había que sumarle cuatro para saber el doce. Y entonces dije, bueno, entonces no hace falta aprenderla. Lo que hay que hacer es ir sumándole el número anterior. Y me fui muy contento a darla a la clase. La profesora me dice, bueno, a ver, Ferrari diga la tabla del cuatro. Y le digo, cuatro por una, cuatro. Más cuatro, ocho. Cuatro por dos, ocho. Cuatro por tres, ocho y tres, doce. Me dice, no, está bochado. No sabe la tabla del cuatro. Pero en realidad tenía razón yo, pienso, que lo importante era haber descubierto que había un algoritmo por el cual estaba construida esa tabla. Y esa fue mi primera elaboración, si se quiere, alrededor de la matemática. No me di cuenta que iba a ser matemático cuando hice toda la carrera universitaria. Y le empecé a tomar el gusto lentamente a una cosa que es más creativa en matemáticas, que es construir nuevas estructuras o nuevas ideas a partir de las que ya existen. Lo que me motivó a estudiar matemática, las derivadas, diría. Me maravillaron las derivadas, pero son cosas que son medio milagrosas a veces. Yo hice una escuela industrial y en quinto año también tuve la suerte de tener un profesor, Gustavo, a quien le debo esta lección, que nos mostró las derivadas y nos mostró un mundo ahí que a mí me maravilló. Me maravilló y dije, ah, esto es otra cosa. Hasta ese momento ni se me había ocurrido considerar la posibilidad de estudiar matemática. Y la matemática es una cosa que no tiene nada que ver con lo que yo me imaginaba. Yo con mis derivadas ahí de quinto año estaba tan feliz y decía, bueno, yo voy y estudio, pero ¿qué más se puede saber? Lo primero que descubrí es que era tanto más lo que se podía saber que lo que sabía y que sigue siendo tanto más lo que se puede saber que lo que sé ahora. Es un mundo fascinante y gigantesco. Es tanto el conocimiento que hay por ahí. La carrera primero me encantó y a partir de ahí descubrí que existía el mundo de la investigación que desconocía por completo. En general la matemática cuando, hasta hoy en día, ¿no? Cuando digo, me dedico a la matemática, ¿ah, sos profesora? Bueno, no. Además de ser profesora, además uno investiga, trata de resolver problemas nuevos, buscar soluciones para cosas que se están haciendo y se pueden hacer mejor. Eso fue algo que no tenía idea que existía como disciplina en sí misma. La investigación en matemática, me pareció, fue algo que aprendí y que conocí a partir de la facultad. Lo que encontré es el hecho de plantearse un desafío, plantearse un problema, investigar al respecto, ser constante. Como te decía, también encontré lo social en el sentido de trabajar con gente, de aprender mucho de los compañeros, de los colegas, de los profesores. Me encontré con viajes, situaciones donde uno conocía a los profesores o a los compañeros en otro contexto diferente. Y bueno, más que nada de la matemática encontré este hecho de encarar desafíos nuevos constantemente y hacer ciencia. Hacer ciencia en el sentido de investigar, de pensar algo mucho tiempo, frustrarse, volver, a veces que salgan cosas, que es algo muy lindo. Lo que más me gusta, bueno, el día a día es muy lindo, la verdad que en general la paso muy bien. Me gusta pensar problemas, a veces se da la posibilidad de resolverlos. Eso es una situación muy, muy linda. Pero el mismo proceso en sí es muy divertido. Encontrarse con algo nuevo, con algo distinto, buscar alguna solución creativa, una nueva perspectiva. Eso es muy lindo. Lo que me motivó a estudiar matemática es la sensación de desafío, que te tienen un problema y que vos no sepas resolverlo, que luego tratás de buscar una solución y luego el placer que te produce encontrar la solución. No era algo tan obvio en los primeros años de la escolaridad. Para mí matemática era cuentas, lo que es para cualquiera. Hasta que tuve una profesora que le ponía justo el hincapié en esta cosa de que hay un detalle que hace con que resuelvas el problema. Y entonces me empezó a interesar eso, preste más atención en clase. Y nada, me gustaba esa sensación de, ah, lo logré. Y la belleza del problema resuelto. Puede ser que no te salga nunca por eso. Hay problemas que están abiertos, es lo que se llama en la jerga matemática. Hay un problema abierto, es que nadie lo puede resolver en años. Años, centenas de años puede ser. Como, no sé, el famoso teorema de Fermat, que se hizo público hace unos años, que se resolvió después de muchísimos años. Entonces, no es que uno agarre el problema, se siente y sale. Pero eso también tiene una cierta belleza, ¿no? Porque decís, uy, a ver si me sale. Es como ese, deja picando, ¿no? A ver, voy a probar. Y tratás y bueno, y si no te sale ese, bueno, capaz que también no es lineal la matemática. Vos tenés un objetivo, pero no sé, vos vas de acá, no sé, a la costa y por ahí te llama la atención una playa y te desviás y te desviás y te desviás y te desviás y terminás haciendo un montón de otros trabajos, que por ahí no era tu objetivo inicial, pero son válidos también. Y en el último año, al secundario, no sabía qué hacerme y me ofrecieron hacer un test de orientación vocacional y resultó que la persona que me la tomó era una psicóloga que según ella era una matemática frustrada. Y ella me dijo, mira, yo veo los tests y yo te diría que hagas matemática. También salió de educación, pero dice, pero si empezás matemática y no te gusta, vas a estudiar después educación, si no, nunca. Y yo me acuerdo que lo que pensaba era con qué bichos me iba a encontrar. Y bueno, me encontré con bichos como yo. Lo que me motivó a estudiar matemática, yo creo que fue la curiosidad. Desde muy chica siempre me gustó la matemática, es decir, me genera placer, por ejemplo, no sé, pensar un problema, problemas de ingenio, ese tipo de cosas. Y después con el paso de los años, seguí teniendo esta fascinación y facilidad por la matemática. Lo que más me gusta de hacer matemática es cuando uno está haciendo un ejercicio y no entiende o está ahí trabado pensando. Y de repente en un momento lo entendés o te sale y eso, bueno, me genera satisfacción, digamos. Y también me gusta, bueno, pensar. O sea, el proceso en el cual no te salía está bueno. Puedo haber estudiado primario y secundario. Uno encuentra que la matemática en esos niveles de educación son muy de darte recetas, de encontrar cómo resolver un determinado problema que es siempre igual, cambiando algunos números, pero siempre lo mismo. Yo tenía una sensación también, por conocidos tal vez, pero no por lo que se ve en la escuela, de que la matemática iba a ser algo distinto y me encontré por suerte con algo distinto. No siempre es, de hecho la matemática en sí, lo que hay de fondo no es resolver siempre los mismos ejercicios o solo recetas, sino que hay una cuestión más de pensar las cosas que hay atrás de eso. El quehacer matemático tiene mucho de poder tomar un problema con tranquilidad y poder encontrar las razones que hay atrás de eso. Tal vez no pasa solo por decir, bueno, tengo este problema y voy a encontrar la solución, sino pensar una generalidad, decir, bueno, estas cosas se pueden repetir, se relacionan con este otro problema, que tal vez en primera instancia no se nota. Poder pensar también soluciones que abarquen más casos de lo que tal vez uno trabaja originalmente. Como que hay mucho de encontrar pensamientos interesantes, que a veces se pueden expresar de todo tipo, desde belleza estética hasta belleza lógica, de encontrar cosas interesantes que están siempre como presentes y te sorprenden. Eso es lo más increíble, que te sorprende cuando menos te esperás en un problema que puede ser algo que parece, en principio puede ser aburrido, cuando después le das una vuelta te encontrás con que hay un montón de razonamientos atrás que tal vez o no te esperabas o inclusive te lo pudiste encontrar vos por tu cuenta, que te huele en la cabeza. Yo estoy en el Instituto de Cálculo y uno de los objetivos es tratar de interactuar con diferentes disciplinas dentro de la facultad y fuera de la facultad. Entonces por ahí vienen los meteorólogos que tienen problemas con datos de lluvia y tienen que tomar alguna decisión respecto de qué se va a considerar una lluvia excesiva y cómo estudiando las lluvias históricas uno decide qué lluvia es poco común, qué lluvia es atípica. O sea, hay muchas disciplinas que vienen con datos y a partir de datos terminan tomando decisiones. Entonces, ¿cómo cuantificar a partir de esa información para tomar decisiones? Bueno, ahí interviene la estadística. Y poder participar de ese proceso es algo que a mí me resulta, me gratifica. Me parece que es un aporte más allá de lo que desarrollamos y de lo que hacemos. Es dar respuestas a gente que tiene una pregunta concreta y necesita estas herramientas para poder responderla. Hay un montón de procesos que nos rodean en donde se toman decisiones a partir de la estadística. Y de alguna manera contribuir a eso si es algo que me apasiona. Cuando tomamos decisiones estamos haciendo razonamientos que son estadísticos por su naturaleza. Hay libros de neurocientistas explicando cómo el razonamiento estadístico está desde los tres meses. Cuando los chicos, cada elección, hay un montón de decisiones que en el fondo, o sea, la estadística está reproduciendo en forma sistemática un razonamiento que es innato. Soy lo que diría un matemático aplicado. Uno podría decir que soy un matemático aplicado. Un matemático aplicado, a diferencia de un matemático puro, quizá no piensa problemas puramente matemáticos solamente por la dificultad intrínseca del problema, sino los piensa en función de posibles aplicaciones. Eso no hace los problemas más difíciles ni más fáciles, los hace distintos, porque yo creo que la motivación es muchas veces distinta. En el sentido, uno quiere ser capaz de dar respuestas a preguntas, a preguntas concretas originadas desde fuera de la matemática. Para modelar una situación industrial, concreta, real, vos tenés que ser capaz de entenderla, capaz de escribir las ecuaciones matemáticas que después te van a permitir analizarla. Y el otro aspecto fundamental es que las aplicaciones de la matemática en general están dominadas por la necesidad de poder hacer predicciones. O sea, yo tengo que poder hacer predicciones cuantitativas para que sea útil. Yo en este momento estoy trabajando full time en la industria. Yo sigo siendo profesor de la Facultad de Ciencias Exactas. Y más que nada, para tratar de transmitir cómo de diferente es la visión de un matemático que trabaja en problemas que no se originan desde la misma matemática. Lo que hago es investigación básica. Si bien las herramientas que yo manejo tienen diversas aplicaciones a la física, en particular a la física cuántica, yo particularmente lo que hago es ciencia básica. Así como un biólogo puede estudiar alguna proteína sin tener una aplicación concreta simplemente por estudiarla. Bueno, en matemática muchas veces pasa lo mismo, que uno estudia alguna estructura y después la propia matemática busca conexiones entre sí que se van expandiendo a toda la ciencia. Yo hago teoría de grafos, son estructuras simples, entonces permiten tener aplicaciones en lugares bastante concretos. Por ejemplo, sé que en el Instituto del Cálculo están ayudando a distintas ciudades a mejorar el recorrido de los camiones de recolección de residuos. En algunas ciudades del exterior y también lo hicieron en algunos municipios de Gran Buenos Aires. Esa es una aplicación concreta que se logró porque se vio el problema de que no era óptimo, no era la mejor opción posible lo que estaban haciendo en el momento. Se pudo modelar matemáticamente y cuando se pudo modelar matemáticamente ya la solución fue automática porque ya está estudiado. Yo soy probabilista. Trabajo en la Universidad de Buenos Aires como investigador. Yo trabajé un tiempo en problemas de tráfico, que es una manera un poco demagógica de describir el tema en el cual trabajé, porque en realidad era un modelo matemático, que eran puntitos que estaban distribuidos en una línea, en los números enteros, que son los números 1, 2, 3, 4, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Y estas partículas esperaban un tiempo, como si tuvieran un reloj, pero el reloj no sonaba a cualquier hora, no sonaba a horas fijas sino en intervalos aleatorios, y saltaban hacia la derecha, pero no pueden saltar a puntos que ya están ocupados. Y lo que yo estudié fue un modelo matemático para ese shock, con aquellas partículitas que van saltando. Es una aplicación, digamos, un resultado teórico a partir de observaciones prácticas, si querés. Yo me dedico a un área que se llama ecuaciones en derivadas parciales, que, para que cualquiera lo pueda entender, lo que hace es traducir en una fórmula matemática algún fenómeno de la vida cotidiana de todos. O sea, puede ser, no sé, el problema de los semáforos, que eso también es matemática, ¿no? Hay un atasco, puede ser un glaciar, cómo se mueve, puede ser cómo pasa el sangre por las venas de la horta, puede ser un problema de la bolsa, que está muy de moda, por ejemplo, hoy en día, si debo gastar plata, investir o no, eso es matemática también. Entonces, todo eso se traduce en una ecuación. Lo que más me gusta es, bueno, supongo que es esa ambivalencia entre que, por un lado, estás trabajando en algo muy avanzado, que por ahí podés hablar solo con una o dos personas en el mundo que te van a entender lo que estás haciendo y esas cosas de hoy no me sale, ahora me sale, no me sale, ahora me sale y pensás que te salió, te sentás hacia la cuenta y uy, no te salió y volvés a hacerlo. Y después tenés la otra componente que vas y tratás de transmitir ese conocimiento a alumnos y tratás de motivarlos. O sea, a mí la parte de la docencia me motiva mucho porque como que cumple el rol de llenar los huecos que deja la investigación. Lo que es maravilloso de la matemática es que la matemática observa algún fenómeno, lo trata de modelizar, pero luego, y saca conclusiones a partir de esto, pero después hay otros fenómenos totalmente distintos a los cuales se aplica lo mismo, que tienen la misma estructura. Nosotros tratamos de mirar y entender cómo están relacionadas las cosas. Y es espectacular. Como otras actividades también, pero la matemática tiene una cosa donde si uno pone un poco de esfuerzo, va y viene, va y viene, no pasa nada. Hay que poner un plus. Cuando llegas a poner un plus, de golpe te empieza a devolver todo. Pero no es algo de como toco y me voy, así se va a hacer solo. Realmente, yo creo que el cerebro sigue trabajando cuando uno se va a dormir, y dice que Mendeleev encontró la tabla periódica así durmiendo. Pero para eso, primero uno tiene que activar, digamos, hay que trabajar mucho. Hay una palabra que usamos mucho los matemáticos, que es optimizar. Siempre estamos buscando cuál es la mejor forma de hacer. En matemática, no siempre buscamos óptimos. Hay un problema así general que llamamos problemas de optimización, que tiene que ver con buscar la mejor forma de hacer algo. Porque eso puede ser la mejor forma de ir desde acá hasta allá, o de ir desde acá hasta la puerta. Para ello puedo pensar, bueno, ¿cuál es la mejor forma que tengo de ir desde acá, de levantarme y llegar a la puerta? Bueno, tendré diferentes caminos, tendré diferentes costos a evaluar, y según qué quiera medir, tendré un mejor camino. La mayor parte del tiempo los estudiamos para hacer teoremas. Esa es, digamos, nuestra producción es teoremas. Tratamos de dar demostraciones rigurosas del comportamiento de esos sistemas. Y lo que hacemos es hacer, si descubrimos un fenómeno nuevo, teóricamente, lo que hacemos es escribir artículos y publicarlos para generar más conocimiento, que después hay una gran cadena del conocimiento que va desde lo más teórico hasta lo más práctico, que se va nutriendo de estas cosas. Una de las cosas prácticas más cercanas a nuestra investigación es todo lo que tiene que ver con el estudio de las colas de atención. Cuando uno va al banco, al supermercado, ahora se está empezando a ver que ya no es más ir a hacer la cola uno atrás del otro, sino que están buscando sistemas para optimizar que la gente espere la menor cantidad del tiempo posible, o controlar que esa cola no explote, en el sentido de que no pase que se descontrola, que haya tiempos de espera razonable, que uno pueda predeterminar cuánto tiempo quiere que espere los clientes y que no se pase de eso. ¿Por qué una industria debería tener matemáticos? Claramente, si una industria que tiene una persona, esa persona no puede ser un matemático, ¿no es cierto? Porque el matemático, por lo menos, salvo casos excepcionales por formación, ignora los detalles de las aplicaciones de las que va a trabajar. Ahora, una vez que vos alcanzás cierta masa crítica, digamos en el sentido, tenés una cantidad de gente que entiende de los detalles concretos de tu problema. El matemático tiene muchísimo que aportar, porque tiene, como te decía antes, tiene una visión como transversal a las aplicaciones. En ese sentido, un matemático puede mirar la estructura del problema, puede mirar las ecuaciones, y con eso darse cuenta de que este problema es igual a este, aunque uno habla de un tacho de pintura que está revolviendo y el otro habla de la colada continua en una serie, pero puede darse cuenta que realmente la estructura es exactamente la misma, que las ideas que aplican son las mismas, puede traer ideas de otras áreas y aplicarlas con éxito en el área que está mirando. O sea, realmente el matemático es distinto por formación. O sea, él, yo creo que mira más la estructura del problema que los detalles. Para mí la matemática, más que nada, es una cosa de prever, entender cómo funciona y a partir de eso prever cómo va a funcionar. O sea, pararse, observar y mirar, para mí también tiene que ver, por ejemplo, inclusive con la psicología o el psicoanálisis. Uno escucha un discurso, pero tiene que pararse y ver qué es lo que está diciendo, qué es realmente lo que está funcionando ahí. Abstraer un poco para entender. Digamos, todo eso también para mí tiene que ver con la matemática. También el pensamiento matemático hace que, es un pensamiento crítico, uno escucha las cosas y no puedo escuchar las cosas sin preguntarme por qué, sin encontrar las contradicciones. O sin, digamos, hace un pensamiento educado para leer el diario o para muchas otras cosas. Tiene como mala fama, porque lamentablemente la mayoría de la sociedad no pudo pasar de la visión que se transmitió en el colegio de, es solo hacer cuentas. Lamentablemente, no, no es solo hacer cuentas. Hay algo más, hay algo lindo. Yo creo que la mala fama es un producto de muchas cosas. Por un lado están los papás, que también les fue mal en el colegio, en matemática, entonces ya predisponen los hijos a que está bien no ser buena matemática o que es aceptable, que no lo entiendas. Y eso ya como que sente el precedente. Cuando estudian matemática te preguntan ¿para qué sirve la matemática? ¿Y qué hace la matemática? Además de que otras preguntas típicas como si se puede seguir investigando en matemática y demás, que son cosas que uno no sabe desde afuera de la matemática. Yo creo que es útil, también hay una discusión de fondo sobre qué significa, qué entendemos por útil. Es una discusión que puede transpolarse del sistema científico en general, acerca de que un sistema científico responde mucho a parámetros internacionales y tal vez es más normal que se piense como útil algo que responde a lo que se está investigando en una revista internacional, que es un problema social. Pero también uno se podría preguntar si la literatura es útil, si escribir una novela es útil. Bueno, si la novela es mala, no es útil. Y la matemática, lo mismo. Si el resultado que uno hace es malo, no es útil. Pero ¿quién sabe si es malo? Lo sabremos dentro de muchos años, tal vez. Tal vez nunca sea aplicado, qué sé yo. ¿Cuál es la aplicación del teorema de Fermat? A lo mejor nunca va a tener ninguna aplicación, pero es parte de la cultura. Yo la matemática la pienso como una rama más de la cultura, que en muchos casos tiene unas aplicaciones fantásticas. Yo creo que al investigador no se le puede imponer que lo que descubra tenga una aplicación. Que hay que dejarlo que investigue. Y después, si tiene la aplicación, hay otra gente que le gusta tomar los resultados de matemáticas, o buscar las aplicaciones. O sea, hay gente que se ocupa de las aplicaciones, de los matemáticos aplicados, y que van a tratar de utilizar todas esas herramientas. Es una caja de herramientas inmensa, de herramientas matemáticas, para resolver problemas que no se saben resolver hoy. ¿Para qué le sirve la sociedad? Bueno, ahí depende un poco de decir, bueno, ¿para qué sociedad? ¿Para qué país? O sea, el país, por ejemplo, que se estaba gestando en la década del 90, o en la época de la dictadura, era un país en donde la matemática, o la ciencia en general, cumplía más un rol cultural, un rol como un lujo cultural, de decir, bueno, tenemos a estos matemáticos, cada tanto tenemos un premio Nobel que nos da prestigio, y punto. Pero en un país en donde tiene un modelo como el que se empezó a gestar en este siglo, en donde es un modelo basado en la producción y en el conocimiento, la pata científica y la pata matemática es una inversión estratégica, ya no es más un bien cultural, no es una cosa de que, bueno, cuanto más matemática se me ayuda para encarar una determinada situación, sino que es una pata fundamental para generar mayor conocimiento y generar mayor valor agregado en las cosas que se producen y, bueno, a la larga, para que todos tengamos un mejor nivel de vida, para que todos vivamos mejor. Yo creo que él mira más la estructura del polio y demás que los de los años. Sí, le empezaba la clase de matemática avanzada. ¿Para qué sirve la matemática? ¿Qué hace la matemática? Lo que no me imaginaba es que había tantas ramas distintas de la matemática. Yo creo que él mira más la estructura ganas de aprender de seguir estudiando lo que me había gustado. Creo que la matemática está presente independientemente de nuestra voluntad.